¿Me veis también? Te vemos, cariño, te vemos. Vale, es que yo no veo nada y no sabía si había entrado o si no y digo, qué lío. ¿La pregunta cuál era? Pero tú has visto los TikToks, hija. Te pillamos recién levantada, mi amor. Y no, acabo de comer, vengo de rodar, que llevo toda la mañana rodando. Ah, muy bien. ¿Qué? ¿Otra serie? Otra serie de otra cadena, incluso, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo, Mariona? Mariona, ¿estás aprovechando este espacio para hacer cosas que no debes? No, 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 es de donde vengo, que me habéis tirado esta venida, porque es que como yo no os veo a vosotros, no estoy viendo nada, pero sí que oigo y he escuchado que habíais puesto la escena de la primera, la de Conocida Mundial. Sí, pero no la has visto, ¿no? No has visto nada, ¿no? Pues entonces poco jurado va a ser. Pues pasamos a lo siguiente, Mariona. Te grabamos un vídeo con el veredicto y lo ponemos en las redes sociales. Vamos a ver. Mariona, vamos a hablar de tu personaje de Amparo. Es un personaje que, no sé si la gente lo sabe, es un personaje que existía en la vida real. Era la mejor amiga de Valeria y también era siniestra. Lo que pasa es que parece que tu Amparo no se parece demasiado al Amparo físicamente, el Amparo real. No sé si la referencia era más Alaska o más las hijas de Zapatero. Pues siempre fue más Alaska, la verdad, pero las hijas de Zapatero también están por ahí dando vueltas. Oye, a ver, ahora en serio, una cosa que nos gusta mucho de Amparo es que es una siniestra con un montón de matices porque, a ver, por un lado sí hemos visto esa vertiente depresiva y nihilista en el speech del Snake, por ejemplo, pero sin embargo Amparo también es tremendamente divertida, ¿no? ¿Te ha sido difícil mantener el equilibrio de esas dos vertientes del personaje? Pero es que yo la primera, la depresiva no lo había pensado, simplemente es como una reflexión, no en ningún momento pienso que ya puede. Un poquito profundita nihilista si es, ¿eh? Pues bueno, un poco puede ser, pero yo no lo pensaba, ¿eh? Porque si piensas en depresión, yo qué sé qué personaje hubiera hecho, hubiera hecho otra cosa, ¿eh? O sea, que para ti claramente, Amparo, es una tía divertida. Sí, es una tía más divertida, Marilí Andrés, la amiga, ¿no? Y sobre todo que comprende y entiende. Oye, hemos visto aquí unas imágenes del making of que salías tú conduciendo un coche y había unas personas empujando por detrás, o sea, ¿qué te pasó? Te quedaste sin gasolina. No, es que yo no conduzco, no tengo ni idea de conducir, o sea, pero ni idea. No sé ni cuál es el freno, ni cuál es el acelerador, nada. No, y esa escena le costó mucho rodarla. ¿Te acuerdas, Mariona? Te distraíte muchísimo porque, claro, sentías que te ibas a estrellar, además tenías todo ese armato hasta delante. Imagínate, tú pones a una persona que no conduce, le pones todo ese armato hasta delante y a personas detrás empujándola. Pues la pobre se creía que se iba a estrellar, era como correr con los ojos cerrados. Nada, cuando acabe la serie, te metemos en una academia, ¿eh? Te lo sacas en Cuenca. Si me la pagas... ¡Ay, Cuenca! ¡Ay, Cuenca! Vete a Cuenca que te lo sacas a la primera. Oye, pero que por lo visto son 15 días, ¿eh? En Cuenca, en 15 días estoy. Yo me lo saqué en Cuenca. Y las casas colgantes divinas. Jovele que Esteban, bravo. Me he vuelto a conducir, ojo, ¿eh? Pero las casas colgantes preciosas. Mariona, volveremos a hablar contigo seguramente cuando vuelva el resto de la serie. Así que muchas gracias. Te dejamos que sigas durmiendo la siesta. Vale, pero que no estaba durmiendo. Me apetece dormir. Pues tienes cara. Mariona, tienes pelo. Tienes cara de dormida. No, no ves que tiene el pelo alisado. Y tienes que saturar un poquito la pantalla porque estás... Está blanco eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que me está dando el sol de la luz de verdad. Me está dando el sol en la cara. Mariona, que tenemos que meternos con el segundo capítulo. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós.